Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. El día superior de la Federación dio a conocer que desde la Concepción hasta la conclusión de la Estela de Luz, escucha usted, escuché, ahora sí que siéntase y mire para arriba de la Estela de Luz, se invirtieron 1.304.917.000 pesos en recursos públicos. En el documento de 26 cuartillas se precisan a detalle las irregularidades presentadas durante todo el proceso y se concluye que el costo de la construcción se elevó en 192% respecto al contratado originalmente y que la inauguración se realizó 15 meses después de la fecha prevista. Además está re fea, ¿a poco no? A mí no me gusta. Y ahí puesta junto a la Torre Mayor parece la Estela de Luz, parece la Estela Pigmea, ni siquiera tiene lucimiento. ¡Suscríbete al canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo! Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.